¿Cuánto con la trompetilla, hombre? Los cierpos están muy turbios y hay que evitar disturbios. Pues hay cosas que disturban y al populacho bien turban. La verdad que al principio nos ha costado un poquito, pero poco a poco hemos ido remontando. Así que, bueno, aunque nos ha costado, ha estado muy bien. A parte, si grigonero, que nos espanta el dinero, con tanta palabrería, esta es buena mercancía. Señores, aquí nos tienen y apreciados que bien convienen. ¡Ay, sirvan sellas y vergüenzas! ¡Comiencen las desvergüenzas! Es que la primera noche te lo tomas todo con tanta energía que no te acuerdas que al día siguiente tienes la farsa, la obra, pero bueno, no pasa nada. Y me he quedado sin voz. ¡Ay, las mundanas! ¿Qué hacen? ¡Pues el pregón me deshacen! Señoras, que las ordenanzas no están para hacer chanzas. Ni ordenanzas, ni enseñanzas, ni chanzas. Y sí cobranzas, que hay que ganar dinericos con estos cuerpos tan rebonicos. ¡Más vos no habéis escuchado del Consejo del Buen Dictado! ¡Que dicta las maneras de vestiros las cual quieras! ¡Será un marracho el mío! ¡Espera! ¿Nos están llamando indignas? No, no, no. ¡Somos damas fidedignas! ¡Concejalas nobles, cultas, muy responsables y adultas! Bien conocemos las normas de las cuales les informas. Mujeres de concejales somos nos muy principales. Pero padre, ¿dónde os metéis que un cliente parecéis entre tantas alparceras con pintas de bordeleras? Por amor de Dios, ¿qué hacéis padre? Y en un futuro, todo caspea buen seguro. Por San Roque nos imite y a correrse precipites. En calzones por las calles, entre vitoles y ayer. Celebrando la hermandad y nosotros en verdad. ¡Claro! Barraganas, concejalas, fregoneros y chavalas. Los bebés y los maridos, amantes y mantenidos. ¡Judíos y hasta cristianos! ¡Musulmanes y artesanos! ¡Corramos todos! ¡Venga, corramos! Y así, lo malo espantamos. ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Lo habéis visto? Es un pequeño guiño que le ha querido hacer Miguel Ángel, el autor de la obra, al pueblo de Casper, por la canzoncillada. Ya veis que viene de medievales, la canzoncillada. Los canzoncillos no eran muy eróticos, pero bueno, es lo que hay. Nos lo pusieron así y nosotros encantados. Nos hemos hecho los calzones y ha estado genial. Muy divertido. Lo hemos conseguido, que es lo importante. El resultado ha sido bueno. Esta noche la obra, esa es más seria, ahí no puede haber fallos de voz, hay suerte que hay micro, pero ahí sí que no te puedes quedar en blanco, ahí hay que hacerlo sí o sí. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Gracias, polinos! ¡Gracias, polinos! ¡Gracias, polinos! ¡Gracias, polinos! ¡Gracias!